como están mis patróncitos de patróncitas super bueno acá está si no estás suscripto suscripta este canal suscríbete ya para mis videitos acá está la ansiedad campaña 10 este es un opening bag unboxing como quieran llamarlo bueno mucha no disponibilidad los secret fantasy stories este es muy rico no disponible y muchas cositas más que me voy a decir porque si no se me terminan igual siempre sacan pdf así que llegó en bolsita lo más importante es que me llegó y miren que ya les estoy haciendo un short del orange de los ultra color de abón me vino el far away es un eau de parfum no un eau de toilette de 50 mililitros y dicen por ahí las buenas lenguas que es parecido al al pit no sé si alguna vez lo tuvieron la verdad que no he visto ninguna reseña buena hecha en argentina o sea lo mostraba pero no decían nada no daban la reseña pero dicen que es igual es vamos a ver qué dice mi nariz yo soy coleccionista de perfumes para los que no saben o para las que no saben vamos con el cuchillo porque estas recién las hice son de los ultra color y esto es una maravilla tenerlo primero los far away de envase original siempre hermoso vamos a analizarlo rápidamente bueno ya el pata vuelo un aroma a naranja impresionante sin atomizarlo bueno el far away en el sanz o sin fin o algo así es afrutado dulce amparado cítrico floral avainillado fresco especial se lanzó este año 2023 por fin tenemos un perfume que se lanza este año la semana que es digamos para verano bueno en mi caso vino la tapita falseada así que la tuve que que agarrar una pinza bueno así es bueno vamos a las notas si es muy parecido muy parecido la verdad me sorprendió no lo voy a devolver tampoco bueno capaz que después no me viene ya les digo ya les dije que era frutal todo abón dice que tiene durazno, melocotón y naranja tangerina y en el corazón de amapola mis abuelos salteños cosechaban amapola obviamente que el estado lo limitaba bastante bien ahora no, ahora solamente somos productoras tabacaleros y un fondor de ámbar y vainilla bueno mucho no dice abón bueno muchas dicen que sí que se parece a pitada de humor de natura bueno pitada de humor tenía otras notas mucho más picantes más especiadas pimienta rosa tenía cardomomo tenía en su corazón jengibre tenía rosa jazmín, nilán, nilán tenía acordes de chompam tenía trim de durazno que este lo tiene igual y tenía ámbar más sándalo y cedro o sea como que tiraba un poquito más amaderada yo la siento más a esta cítrica así que si no te gustan las perfumes amaderados esta te va a gustar capaz hasta más así que bueno este es mi no es que a vos me paga para decir esto porque muchas youtubers que conozco no voy a decir los nombres dicen que las revendedoras decimos verso para que nos compren eso es mentira yo digo lo que por lo menos yo digo lo que yo quiero y es más si yo fuera revendedora no diría que esto me vino falso una revendedora o sea una reseñadora estafadora no diría que esto me vino falseado y esto les digo que me vino falseado así que nada así que nada digan que estaba mi marido porque yo no tengo fuerza en las manos así que mi marido me lo pudo abrir acá y bueno se cayó el coso bueno listo la cuestión de que bueno vamos a ver si vienen porque en realidad imagínense si ya no viene más este o sea no es que no viene más no hay stock de esto imagínense este así que no es riquísimo pero para verano así que nada perfumes importados me han venido re mal también el si de armani me vino re mal y en falavera lo fui a cambiar obviamente pero no la verdad que es riquísimo yo me bañé recién le hice un blog así que con esta de Juana Bonita así que nada bueno también tengo Muriel le mando un beso grande que quiere productos terminados pero tengo que tengo que digamos juntar ¿no? así que dejaste juntar así que bueno quería estas uñas con este precioso precioso perfume que la verdad que bueno lástima que me vino así pero ya les digo que está muy muy rico mi nariz es muy recomendable porque a mí no me gustan los perfumes muy dulces muy te no sé más ya cuando me dijeron uuuh vainilla digo espero que no le pongan tanta vainilla a mí de los fareway no me gusta ninguno los odio a todos o sea el royal es asqueroso y lo digo y soy revendedora de Gabón empresaria así que bueno del club de privilegio así que nada y te puedo decir que este es el único que me gusta así que bueno nada y si es parecido Pitahumor pero Pitahumor tenía otras otros acordes otras notas como más amaderado más especiado pero es muy muy rico así que nada pero seguro ya no hay más no hay esto bueno sigamos bueno ahora sí finalmente me vino lo que yo decía la colección de Minnie Mouse no hay más nada obviamente la parte las fotos y todo son engañadores digamos todo porque realmente la paletita mira mi mano es chica la paletita era obvia que iba a venir chiquita esta es la de Minnie Mouse hasta el 2026 miren que es re mini re chiquitita 5 centímetros así que bueno para para mangelino y así son los colores así abiertas y en una foto te hacen te hacen como que sí que es re grande pero nada super mini lo chiquito así que nada pero está un dedo gordo no entra ahí eh así que yo tendré que usar este igual bueno si con este también pero es chiquita la paleta me gustan los colores sí sí bueno no tiene aroma no bueno no igual tengo toda la me encantó el 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 sol sin fin bueno tenemos de color trend bueno esta la paletita después tenemos acá vamos a ver rojo un rojo hermoso de mini mouse de disney junior un rojo dice clásico un negro noche y un dot blanco que quiere decir punto blanco y el negro es sin glitters para que ya vean después bueno me vino creo no sé si esto venía no sé qué es esto esta cremita de regalo lo más me gustó esto y acá el hago un contigo de campaña 12 que ya la tienen en pdf acá tienen para probar acá ella se fue el bicho bueno y si no se fue con matan la verdad que está muy rico vamos a ver si acá es como yo digo hay que frotar no muy poquita esencia le pusieron pero es bastante bastante esencia tiene de naranja tangerina así que bueno y la amapola hay como un montón de clases de amapola pero la flor de amapola es divina es una flor arrugada con pétalos arrugados divina es hermosa y obviamente es para hacer la morfina así que nada esto desea que sea un perfume que algunos como que lo arman no esto no es considerativa no la verdad que no es más te realza no te duermes así que bueno no sé cuánto va a estar pero miren lo que tenemos acá en contratapa tenemos esta la euphoric que es muy buena espero que lleven y después tenemos que ya está en el pdf ya lo tenemos el fashion of home miren las mantas y las botellitas para los chicos para agosto el día del niño espero que les haya gustado esta reseña este unboxing sobre todo de este eau de parfum que lo comparé con pitada de humor de natura y creo que la verdad que ahora sí se está se está portando bien abón lástima que bueno viene fallado se puede volver igual pero yo con una pinzita lo esto igual a mí yo me lo acabo en dos segundos con una pinzita se puede mejorar nada ahí me gustó le doy de los farewee un 20 la verdad a mí no me gustan los farewee no los soporto muchas que les encanta porque bueno los originales por eso no los sacan de producción pero yo no soy de esos de los farewee la verdad que no así de bueno bueno espero que les haya gustado este opening bag unboxing lo que quieran llamarle y suscribanse al canal denle like al mismo y bueno pregúntenme comentenme si les gustó no les gustó si lo parece parece al picado de humor de natura que ya no sale más de natura así que nada capaz si podemos reemplazar a este y capaz podría decir que es parecido al humor online parecido porque en realidad me quedo con este y el otro el neón creo que los que son naranja orange los que son orange porque este es orange los que son naranja tienen naranja así que son muy parecidos así que nada la verdad que ojalá vuelva al picado de humor pero no viene más pero el humor online a muchos no les gusta a mí sí como que tengo humor no hay pero bueno lo pueden lo pueden adquirir ojalá que vengan en el ciclo de verano bueno besitos y espero que estén muy bien